Para Michelin, una reunión ruta es una oportunidad única. Es el momento de cambiar. Tenemos que reinventar. Tenemos que responsabilizarnos por los números. Tenemos que desafiar la empresa y a nuestros mercados. Esta empresa es muy linda. Este país es un país muy lindo. Yo los invito a todos ustedes de que se reinvente. Hagamos nuestra propia historia, pero escribámosla bien. Los desafíos que nos unen es una frase que engloba la estrategia corporativa de la empresa en el cual todas las áreas tienen que estar unidas bajo un mismo enfoque y objetivo. Son los objetivos que tenemos como agencia para trabajar en equipo y poder lograrlos. Sabemos que es un mundo competitivo y estamos para eso. Nuestro objetivo como equipo Michelin es cumplir las metas. Los desafíos que nos unen es la integración que podemos dar cada uno de nosotros para un objetivo en común. ¡Mira y en el mundo! ¡Mira y en el mundo! ¡Gracias! 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 Gracias.